En este día Que inicia ya Las vacaciones de nuestros niños Las vacaciones de Semana Santa El licenciado Jesús Alberto Carroeles les desea que tengan Unas vacaciones llenas de Convivencia con su familia Llenas de armonía y sobre todo Les traemos pues un presente Que es la despensa, un granito de arena Porque en estos días sabemos Que están los niños todo el día, verdad Y tienen mucha energía Y esperemos que estas despensas de verdad Sean un granito de arena En su economía Sembrar esperanzas Abrir el corazón Poner las semillas Y cosechar amor Ayudo y me gusta Juntar los amigos Caminar por el campo Escuchar el canto Y a mi tierra hablar Adorar a mi pueblo Soñar que debemos aportar Un pedazo de piel Un camino del saber Nunca menos, nunca mal Siempre más a los demás Alcanzando el tiempo Alcanzando el tiempo De mi mejor edad Negociar con sus impulsos Fundirme en sus hechos Besar sus esfuerzos Cobijarme en sus lechos Cobijarme en sus lechos Quitarle sus fríos Y quemarme en sus amores Y a mi tierra hablar Y a mi tierra hablar Sal that's all Chau Y en su medio Sentirme en sus pero Subtítulos Chau Chau